7.25 nos vamos con ese panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Hoy presentan las noticias Jair Díaz. Buenos días, ese panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Panorama Nacional Noticias RPTV Es un placer estar con ustedes a esta hora del día con el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. El Ministerio de Hacienda resaltó el positivo crecimiento del sector manufacturero y de venta, la Isbali. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a corte de mes de febrero la confección de prendas de vestir creció 4.4%. El dato quizás más revelador de la recuperación económica del país son las ventas del comercio en el mes de febrero, que crecieron 5%. Esto también se atribuyó al compromiso de los textileros nacionales, quienes con esfuerzos a la hora de ofrecer productos a mejor precio, lograron que las ventas minoristas mostraran un repunte. Estrategias como la que vemos ahora a 10, 12 en 20 han funcionado muchísimo y han dinamizado la venta al detalle de prendas de vestir. El panorama nacional que teníamos para hoy jueves, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Soy Jair Díaz, les mando a todos ustedes un fuerte abrazo. Hasta pronto. 7.30 en Colombia. Jair, muchísimas gracias por la completísima información. Agencia de Noticias RPTV con ese panorama.